A ver, rey de 8.000 por el método de eros. Voy a buscar tres números que al multiplicarlo den 8.000. Y voy a poner por 22, el 22. Como 22 por 22 es 464, para que dé 8.000 el volumen. El otro tiene que ser 8.000 entre 464. A ver lo que me da. 16,53. Entonces, cojo un cuadradito de 22 por 22. Y de profundidad tiene un poquito menos. 16,53. Como estos dos son iguales, la media me va a dar igual. Con esto no tengo nada que hacer. Voy a hacer este con este. 22 más 16,53 partido 2. 19,265. Y ahora, para que tenga la misma área que 22 por 16,53 tengo que hacer 22 por 16,53 y dividirlo entre esto. Que es el nuevo lado. 3,26 dividido 19,265. Y esto me da 18,68. Y ahora tengo un cubo mucho más parecido. Este lado va a medir. El más fácil es como lo otro. Claro. 22 19,265 y 18,265. Como ves, los números se acercan mucho más rápido. Porque he cogido números que están más cerca. Y ahora también puedo hacer aunque parezca que no este con este. Porque están más separados. Me va a resultar más fácil. Me va a dar un número más cercano. 22 más 18,10 o sentioso partido 2 me da 20,44 hago el área de ese rectángulo que sería 22 por 18,18 415,36 y el otro lado tiene que medir 415,36 entre 20,44 20,32 Entonces fíjate que un lado me mide 19,265 el otro 20,44 y el otro 20,33 Estoy muy cerca ya del 20 Pero todo depende de los números que...